Paisanos de Quito, que van a ingresar a sus fiestas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ah? Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Pídelas con lo que te voy a decir a ti, mi querido quiteño, que ya estás pensando en la pachanga y en la rumba, en salir a bailotear, en salir a relajear con tus queridos panas. Mi jardín, mi Harrison Ford. Así se dice en allá, no. Habla mi jín, mi jardín, mi Harrison Ford. Escucha, ve, pelado cuerito con papa. 200 dólares de multa para las personas que anden chupando en espacios públicos durante las fiestas de Quito. Así de radical está Santiago Guarderas. Que no le está yendo bien a la administración, por cierto. Jaime Villacres, director de la Agencia Metropolitana, recordó a la ciudadanía que las personas que consuman alcohol o lo vendan en espacios públicos durante las fiestas serán multados con 200 dólares. Oiga, y no se supone que son fiestas. O sea, a ver, no quiero justificar que esto sea un desorden, pero acá en mi ciudad, que tampoco es que, ay, es la ciudad más ordenada del país, pero se destinaba, por ejemplo, en el estadio, se destinaba a un lugar donde todos iban los quiosquitos y la gente que quería chupar iba allá y ahí estaban los quiosquitos. Y ahí la gente, chupa, que chupa, chupa, que chupa. ¡Viva milagro! Yo creo que también tiene que haber acá alguna situación de esas, o no sé, bueno. De la misma manera, el funcionario alertó que iniciarán varios controles en diversos puntos de la capital, los cuales iniciaron el jueves 25 y se extenderán hasta el lunes 6 de diciembre. Por su parte, Guido Núñez, director de gestión de seguridad, pidió a la corresponsabilidad a los asistentes de los eventos masivos por fiestas de Quito, con el fin de evitar incidentes. Debemos tener responsabilidad como sociedad para que el día de mañana no veamos que tengamos altercados, eventos con desorden, riñas, peleas. También es muy importante el consumo moderado de bebidas alcohólicas. En el evento público masivo, se verificará el cumplimiento del aforo permitido, que los asistentes utilicen mascarilla y que cuenten con el carnet de vacunación. Es decir, usted tiene que ser un borracho muy ordenado. O sea, usted puede ir con el carnet y decir, a ver, a ver, aguante, aguante. Mi sub. Aquí está mi credencial. Estoy autorizado para chupar y estar borracho porque, sí señor, soy un borracho, pero un borracho vacunado. Aquí está mi sub. Verifique. Pásame otra. Pásame otra. Sírvame un vaso para mi sub. Yo le veo la cara de amargado a mi sub. Aprenda a chupar y olvídese de esa desgraciada. ¡Chupe por Quito! Oiga, pero parece que no sé si la gente que vive en Quito me puede decir si es que hay estos espacios o será que somos acá demasiado borrachos. A ver, alguien que me está escuchando desde Quito. ¿No ponen estos lugares donde colocan kiosquitos y la gente puede ir a consumir bebidas alcohólicas? A ver, alguien de Quito, por favor, si es que me dice si es que realmente da esa posibilidad. Acá, acá les digo, por decirle, en el estadio o en los alrededores, que es grande, se les permite, no sé si lo van a hacer ahora, no sé con el tema de la pandemia, pero se permite que esté en los kioscos y la gente pueda ir a comprar su bielita, su cervecita, y se quedan conversando. No hay, dice por acá Edison Orbe. ¿En serio? Tú, rupe ñaño. O sea, yo no estoy incentivándola al relajo. Acabo de llegar, pidió el índice Maritza Carrillo. En la Chiris, Diana Margarita. No, me dice Julio Añasco. Eso no se da, dice. Yo soy de Quito y no hay eso. Chuta, ñaño, no, pues hable serio. O sea, en la Chiris de pronto los locales, pero acá pone, tío, el relajo. Canelazo, no, acá es biela, harta, biela. Cosa que tú pasas por ahí es puro kiosquito donde la gente va a chupar. Acá todavía se cierran las calles. Bien sinvergüenza acá. Por eso es que nos dicen pueblo. Las carpas cerveceras. Bueno, en todo caso, yo lo que les hago, amigos, es avisar nomás. Disfruten, pásela bonito, con moderación. Yo, vea, yo sería bien hipócrita donde no le diga que no se divierta. Porque yo sí soy bien alegre en ese sentido. O sea, ya no le voy a decir, el Nelson es curuchupa, ¿no? Pero hay que moderarse. Porque ya uno también la experiencia, tanta tontera que uno le ha pasado de muchacho. Ya uno tiene 36, ya no es un niño. Entonces, a veces tiene que pasarle para tomar conciencia de las cosas. En todo caso, pero es chévere. Hágalo con suavidad, con calma, no pierda los estribos. Y si de pronto tiene algún problema con la bebida, ande acompañado, no conduzca. No sea, no sea, no como es. No se preocupe que yo, yo borracho manejo mejor. No, no se confíe. 200 dólares de multa, pilas con eso. 200 dólares de multa. Oye, eso es bastante, ¿no? Bastantísimo. Como son bastante también la gente que nos está escuchando y viendo, no olviden de compartirla. Dice acá, dice acá Pibelín, aquí no hay, hablo del ministro presidente, todo está abierto de 5 de 6 en la mañana. Fiesta, solo cuatro personas, solo supermercados, hospitales, abierta. Uy, ya. Henrica, dice, por momento suenas como el señor Vera Lazo. Uy, será posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!